hola cordial saludo esta es la página de mucho su ron hoy es sábado sábado 6 de enero del año 2024 sábado 6 de enero del año 2024 este es nuestro segundo vídeo de este nuevo año 2024 y comenzamos por el principio y el principio es seguir tocando las campanas y haciendo sonar nuestras necesidades barranca bermeja la capital petrolera de colombia no tiene terminal de transportes barranca bermeja con más de 100 años de ser municipio merece su terminal de transportes barranca bermeja ya vemos precisamente el mechón de nuestra refinería de barranca bermeja la primera industria petrolera de nuestra colombia aquí le estamos recordando a nuestros mandatarios a nuestro alcalde a nuestro nuevo alcalde doctor jonathan vázquez al consejo municipal a la asamblea departamental a la gobernación a la junta de acción comunal de barranca bermeja al comercio y a la ciudadanía aquí estamos intentando construir amor y sentido de pertenencia por nuestra barranca bermeja si no tenemos sentido de pertenencia por barranca bermeja muy difícilmente vamos a poder tener buena voluntad y adquirir entre todos un compromiso con barranca bermeja así que para el 2024 y para este nuevo gobierno en la alcaldía del doctor jonathan vázquez van a escuchar este mensaje los cuatro años a ver qué vamos a hacer y qué podemos decir sobre el terminal de transportes de barranca bermeja estaremos muy pendientes de nuestro terminal de transportes como también estaremos muy pendientes de lo que suceda pase y acontezca en el distrito malecón en el muelle de barranca bermeja porque las necesidades son muchas pero muchas pero nombramos esas dos pero podríamos hacer una larga lista de las necesidades de las necesidades de nuestra barranca bermeja tal es la sede administrativa para acabar con los altos arriendos que el municipio paga y que se ha convertido según calificativos de la misma ciudadanía en un cartel esta es la página de mucho zurrón la come mango mi esposa y yo rago gómez invito a los amigos que nos acompañaron durante el 2023 para que por favor nos sigan acompañando en este nuevo año para que digan con nosotros yo soy barranca bermeja pase la voz